Buen día tengan todos Este es un libro que leí en mi juventud Hace muchos, muchos, muchos años Se llama Demian de Hermann Gess Escritor alemán Este es un audiolibro Quería tan solo intentar vivir Lo que tendía a brotar espontáneamente de mí ¿Por qué había de serme tan difícil? Capítulo 1 Los dos mundos Comienzo mi historia como un acontecimiento de la época En que yo tenía 10 años E iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad Muchas cosas conservan aún su perfume Y me conmueven en lo más profundo con pena Y dulce nostalgia Callejas oscuras y claras Casas y torres Campanadas de reloj y rostros humanos Habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar Habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas Olores a cálida intimidad A conejos y a criadas A remedios caseros y a fruta seca Dos mundos se confundían allí De dos polos opuestos surgían el día y la noche Un mundo lo constituía la casa paterna Más estrictamente se reducía a mis padres Este mundo me resultaba muy familiar Se llamaba padre y madre Amor y severidad Ejemplo y colegio A este mundo pertenecían un tenue esplendor Claridad y limpieza En él habitaban las palabras suaves y amables Las manos lavadas Los vestidos limpios y las buenas costumbres Ahí se cantaba el coral por las mañanas Y se celebraba la navidad En este mundo existían las líneas rectas Y los caminos que conducen al futuro El deber Y la culpa Los remorciarían la Biblia y la sabiduría Había que mantenerse dentro de este mundo Para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada El otro mundo, sin embargo Comenzaba en medio de nuestra propia casa Y era totalmente diferente Olía de otra manera El otro mundo Sin embargo Comenzaba en medio de nuestra propia casa Y este corte que hubo Es para hablar de ese otro mundo Explicado por el señor Germán Gess No pensé que lo fenomenológico me fuera a suceder aquí También quiero solo leer un libro que me apasiona Que me abrió puertas Y me explicó cosas Sigo con la lectura El otro mundo, sin embargo Comenzaba en medio de nuestra propia casa Y era totalmente diferente Olía de otra manera Hablaba de otra manera Prometía y exigía otras cosas En este segundo mundo existían criadas y aprendices Historias de aparecidos y rumores escandalosos Todo un torrente multicolor de cosas terribles Atrayentes y enigmáticas Como el matadero y la cárcel Borrachos y mujeres chillonas Vacas parturientas y caballos desplomados Historias de robos, asesinatos y suicidios Todas estas cosas hermosas y terribles Salvajes y crueles Nos rodeaban En la próxima calleja En la próxima casa Los guardias y los vagabundos merodeaban Los borrachos pegaban a las mujeres Al anochecer Las chicas salían en racimos de las fábricas Las viejas podían embrujarle a uno Y ponerle enfermo Los ladrones se escondían en el bosque cercano Los incendiarios caían en manos de los guardiados Por todas partes brotaba y pululaba Aquel mundo violento Por todas partes Excepto en nuestras habitaciones Donde estaban mi padre y mi madre Y estaba bien que así fuera Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz El orden y la tranquilidad El sentido del deber y la conciencia limpia El perdón y el amor Y también era maravilloso que existiera todo lo demás Lo estridente y ruidoso Oscuro y brutal De lo que se podía huir en un instante Buscando refugio En el regazo de la madre Y lo más extraño Era como lindaban estos dos mundos Y lo cerca que estaban el uno del otro Por ejemplo Nuestra criada Lina Cuando por la noche rezaba En el cuarto de estar con la familia Y cantaba con su voz clara Sentada junto a la puerta Con las manos bien lavadas Sobre el delantal Bien planchado Pertenecía enteramente al mundo de mis padres A nosotros A lo que era claro y recto Pero después Pero después En la cocina Era el hijo de mis padres Pero adonde quiera que dirigiera la vista y el oído Siempre estaba allí lo otro Y también yo vivía en ese otro mundo Aunque me resultara a menudo extraño y siniestro Aunque allí Lo remunería Desde cuando prefería vivir en el mundo Y muchas veces La vuelta a la claridad Aunque fuera muy necesaria y buena Me parecía una vuelta a algo menos hermoso Más aburrido y vacío A veces sabía yo que mi meta en la vida Era llegar a ser como mis padres Tan claro y limpio Superior y ordenado como ellos Pero el camino era largo Y para llegar a la meta Había que ir al colegio y estudiar Sufrir pruebas y exámenes Y el camino iba siempre bordeando El otro mundo más oscuro A veces lo atravesaba Y no era del todo imposible quedarse Y hundirse en él Había historias de hijos perdidos A quienes esto había sucedido Y yo las leía con verdadera pasión El retorno al hogar paterno Y al bien era siempre redentor y grandioso Y yo sentía que aquello Era lo único bueno y deseable Pero la parte de la historia Que se desarrollaba Entre los malos y los perdidos Siempre resultaba más atractiva Y si se hubiera podido decir o confesar Daba casi pena Que el hijo pródigo se arrepintiese Y volviera Pero aquello decía Y ni siquiera se pensaba Existía solamente como presentimiento Y posibilidad Muy dentro de la conciencia Cuando imaginaba al diablo Podía representármelo muy bien En la calle Disfrazado O al descubierto En el mercado O en una taberna Pero nunca En nuestra casa Mis hermanas Pertenecían también al mundo claro Estaban así Y me parecía a mí Más cerca de nuestros padres Eran mejores Más modosas Y con menos defectos que yo Tenían imperfecciones y faltas Pero a mí me parecía Que no eran defectos profundos No les pasaba como a mí Que estaba más cerca del mundo oscuro Y sentía Agobiante y doloroso El contacto Con el mal A las hermanas Había que respetarlas Y cuidarlas Como a los padres Y cuando se había reñido Con ellas Se consideraba uno Ante la propia Conciencia Malo Culpable Y obligado A pedir perdón Porque en las hermanas Se ofendía A los padres A la bondad Y a la autoridad Había misterios Que yo podía compartir Mejor Con el más golfo De la calle Que con mis hermanas En días buenos Cuando todo era radiante Y la conciencia Estaba tranquila Era delicioso Jugar con las hermanas Ser bueno Y modoso Con ellas Y ver a sí mismo Con un aura Bondadosa Y noble Así debía sentirse Uno siendo ángel Era la suma Perfección Que conocíamos Y creíamos Y creíamos Que debía ser dulce Y maravilloso Ser ángel Rodeado De melodías Suaves Y aromas Deliciosos Como la navidad Y la felicidad Y que pocas veces Seguíamos aquellos momentos Y aquellos días En los juegos Juegos buenos Inofensivos Inofensivos En las horas Espantosas Y negras Del arrepentimiento Y la contrición El momento doloroso De pedir perdón Hasta que surgía Un rayo de luz Una felicidad Tranquila Y agradecida Sin disensión Que duraba Horas O instantes Yo iba Al instituto De letras El hijo Del alcalde Y el del Guardabosques Mayor Eran compañeros Míos De clase Y a veces Venían A mi casa Eran chicos Salvajes Pero que Pertenecían Al mundo Bueno Y permitido A pesar De ello Manté Un Vecinos De la escuela De la enseñanza A quienes Generalmente Despreciábamos Con uno de ellos He de empezar Mi relato Una tarde En que No teníamos Clase Andaba yo Por los diez años Vagaba con dos chicos De esta vecindad Cuando se nos unió Un chico mayor Más fuerte Y brutal Que nosotros De unos trece años Alumnos de la escuela E hijo De un sastre Su padre Era un bebedor Crónico Y toda la familia Tenía mala fama Yo conocía Bien Y la franja Y la manera De hablar De los jóvenes Obreros De las fábricas Bajo su mando Descendimos A la orilla Del río Junto al puente Y nos ocultamos A los ojos Del mundo Bajo el primer arco La estrecha orilla Entre la pared Arqueada Del puente Y el agua Que fluía lentamente Estaba cubierta De escombros Cacharros rotos Y trastos Obvios Enredados De alambre oxidado Y otras basuras Ahí se encontraban De vez en cuando Cosas aprovechables Bajo la dirección De Franz Cromer Nos pusimos A registrar El terreno Para Tenerlo Objetos de plomo O zinc Y luego Se lo guardaba Todo Hasta un viejo Peine de concha Yo me sentía Muy cohibido En su compañía Y no porque Supiera que Mi padre Me prohibiría Tratarme con él Si se enteraba Sino por Miedo A Franz Mismo Sin embargo Estaba contento De que me aceptara Y me tratara Como a los demás Franz daba Las órdenes Y nosotros Obedecíamos Como si aquello Fuera una vieja costumbre Aunque en verdad Era la primera vez Que estaba con él Por fin Nos sentamos En el suelo Franz Escupía El agua Haciéndose el hombre Escupía Por el colmillo Y daba Siempre en el blanco Se inició Una conversación Y los chicos Empezaron A fanfar Ronear De sus hazañas Escolares Y sus travesuras Yo me callaba Pero temía Llamar la atención Con mi silencio Y despertar La ira De Kroemer Desde un principio Mis dos compañeros Se habían apartado De mí Y unido a él Yo era un extraño Entre ellos Y sentía Que mis vestidos Y mi manera De comportarme Les provocaban Era imposible Me aceptar A mí Tengo bien Y alumno Los otros dos chicos Yo me daba cuenta Renegarían de mí En el momento decisivo Y me dejarían En la estacada Por fin De puro miedo Que tenía Empecé también A contar Me inventé Una historia De ladrones Y me adjudiqué El papel De héroe principal Les conté Que en un huerto Cerca del molino Había robado Por la noche Con la ayuda De un amigo Un saco De manzanas Pero no De manzanas Corrientes Sino de reinetas Y verdes Doncellas De las más finas Huyendo De los peligros Del momento Me refugié En aquella historia Ya que inventar Y narrar Me resultaba fácil Tiré de todos Los registros Con tal De no terminar Enseguida Y quizás Enredarme En cosas peores Uno de nosotros Seguí contando Tenía que hacer De guardia Mientras El otro Subido En el árbol Tiraba Las manzanas El saco Pesaba tanto Que al final Tuvimos que abrir Lo detenido Pero al cabo De media hora Volvimos Por el resto Al terminar Mi relato Esperé Algún aplauso Al fin y al cabo Había entrado En calor Dejándome Arrastrar Por la fantasía Sin embargo Los dos chicos Más pequeños Se quedaron callados A la expectativa Y Franz Kromer Observándome Con ojos Escrutadores Me preguntó En tono Amenazador Eso es verdad Sí Contesté De veras Sí De veras Aseguré Mientras El miedo Me ahogaba Lo puedes jurar Me asusté mucho Pero dije enseguida Que sí Entonces Di Lo juro por Dios Y mi salvación Eterna Yo repetí Lo juro Por Dios Por Dios Y mi salvación Eterna Bien Dijo él Y se apartó De mí Yo pensé Que con esto Me dejaría en paz Y me alegré Cuando se levantó Poco después Y propuso regresar Al llegar al puente Dije tímidamente Que tenía que irme A casa No correrá Tanta prisa Río Franz Llevamos El mismo Camino Franz Seguía Caminando Lentamente Y yo No me atreví A escaparme Porque en verdad Íbamos Hacia mi casa Cuando llegamos Y vi la puerta Con su grueso Picaporte dorado La luz El sol Sobre las ventanas Y las cortinas Del cuarto De mi madre Respiré Aliviado La vuelta A casa Venturoso Regreso A casa A la luz A la paz Abrí rápidamente La puerta Dispuesta A cerrarla Detrás de mí Pero Franz Kromer Se interpuso Y entró Conmigo En el saguán Fresco Y oscuro Que recibía Solo un poco De luz Del patio Se acercó A mí Y cogiéndome Del brazo Dijo Oye No tengas Tanta prisa Me miré Asustado Su mano Atenazaba Mi brazo Con una fuerza De hierro Me pregunté ¿Qué se Propondría? Y si Quizá Me quería Pegar Si yo Gritara Ahora Pensé Si gritara Fuerte Bajaría Alguien Tan deprisa Como para Salvarme Pero no lo hice ¿Qué pasa? Pregunté ¿Qué quieres? Nada especial Quería preguntarte algo Los otros No necesitaban Enterarse Bueno ¿Qué quieres Que te diga? Tengo que subir ¿Tú sabes A quién Pertenece El huerto Junto al molino ¿Verdad? ¿Qué? Dijo Franz Muy bajo No lo sé Creo que Al molinero Me había Rodeado Con el brazo Y me atrajo Así De tal manera Que tenía Que mirarle A la cara Muy de cerca Sus ojos Tenían Un brillo Maligno Sonreía Torvamente Y su rostro Irradiaba Crueldad Y poder Oye Pequeño Te diré De quién Es el huerto Hace tiempo Que sé Lo del robo De las manzanas Y que el Propietario Ha prometido Los marcos Al que le diga A quién robó La fruta Santo Dios Exclamé Pero no era A decírselo Me di cuenta De que no serviría De nada Apelar A su sentido Del honor Pertenecía Al otro Mundo Para él La traición No era Un crimen Lo sabía Perfectamente En estas cosas La gente Del Otro Mundo No era Como nosotros No decir Nada Amigo ¿Crees que Falsifico Monedas Y que puedo Fabricar De dos marcos Cuando quiera? Soy bastante Pobre No tengo Un padre Rico Como tú Y si puedo Ganarme Dos marcos Aprovecho La ocasión Quizá Me dé Aún más Me soltó De pronto Nuestro Zaguán No olía Ya a paz Y a seguridad El mundo Se desmoró A mi alrededor Me denunciaría Yo era Un delincuente Se lo dirían A mi padre Y quizá Vendría Hasta la policía A casa Me amenazaban Todos Los horrores Del caos Todo lo feo Y todo lo peligroso Se alzaba Contra mí Que en realidad Yo no hubiera Robado Carecía De importancia Y además Había jurado Dios mío Dios mío Me brotaron Las lágrimas Se me ocurrió Que podría Pagarle Mi rescate Y busqué Desesperadamente Mis bolsillos Ni una manzana Ni una navaja No tenía nada Entonces me acordé De mi reloj Un viejo reloj De plata Que no funcionaba Y que yo llevaba Por llevar Había pertenecido A nuestra abuela Lo saqué Rápidamente Cromer Cromer Dije Escucha No me denuncies No estaría bien Toma Te regalo Mi reloj No tengo otra cosa Te lo puedes quedar Es de plata Y la maquinaria Es buena Tiene solo Un pequeño fallo Pero se puede Arreglar Cromer sonrió Y tomó el reloj Con su manaza Miró aquella mano Y vio el reloj Y yo miré A su mano Y me di cuenta De lo brutal Y hostil Que me era De cómo amenazaba Mi vida Y mi paz Es de plata Dije tímidamente Me importa Tres pitos Tu plata Y tu reloj Dijo Con profundo Desprecio Arréglalo Tú Pero Franz Grité Temblando Y temiendo Que se fuera Espera Toma el reloj Es de plata De verdad Y no tengo otra cosa Me miró fría Y despectivamente Bueno Ya sabes Dónde voy a ir Hoy también Se lo puedo decir A la policía Conozco bien Al sargento Se volvió Para salir Y yo le retuve Por la manga Que ello no podía suceder Hubiera preferido Antes morir Que tener que soportar Todo lo que pasaría Si él Se iba Franz Imploré Ronco De excitación No hagas tonterías Es solo una broma ¿No? Sí Una broma Pero puede salirte Muy cara Dime lo que tengo que hacer Franz Haré lo que sea Me miró De arriba Abajo Guiñando los ojos Y volvió A reírse No seas tonto Dijo Con falsa amabilidad Tú sabes También como yo De qué se trata Puedo ganarme Dos marcos Y yo no soy Un rico Como tú Para tirarlos Tú lo sabes Eres rico Tienes hasta Un reloj No necesitas Más quedarme Esos dos marcos Y todo Irá Sobre ruedas Ahora comprendí La lógica Pero Dos marcos Para mí era Tanto y tan imposible Como diez Cien O mil Marcos Yo no disponía De dinero Tenía una hucha Que estaba En el cuarto De mi madre En la que había Algunas monedas De las visitas De los tíos Y de otras Ocasiones Parecidas Aparte de esto No tenía Nada Por entonces No me daban A un dinero Para mis gastos No No tengo Nada Dije Asustado Y tristemente No tengo Dinero Pero te daré Lo que tengo Un libro De indios Y soldados Y una brújula Ahora te los bajo Cromer solo Torció su boca Agresiva Y peligrosa Y escupió En el suelo No digas Estupideces Dijo En tono Despectivo E imperativo Puedes guardarte Todas tus porquerías Una brújula Mira No hagas Que me enfade Y dame El dinero Pero si no lo tengo No me da Nada No tengo La culpa Bueno Tú tráeme Mañana Los dos marcos Te espero Después del colegio En el mercado Asunto terminado Si no me traes El dinero Prepárate Pero ¿De dónde voy a sacarlo? Por Dios Si no lo tengo En tu casa Hay dinero De sobra Arréglatela Como puedas Así que mañana Después del colegio Y te aseguro Que si no Me lo traes Me lanzó Una mirada Terrible Escupió Otra vez Y desapareció Como una sombra No podía Subir a casa Mi vida Estaba destrozada Pensé escaparme Para no volver más O tirarme al río Pero no eran Ideas claras Me sentía Obscuras En el último Peldaño De la escalera Me hice Un ovillo Y me entregué A mi desgracia Allí Me encontró Llorando Lina Cuando bajó A coger leña Con una cesta Le pedí Que no dijera Nada Y subí En el perchero Junto a la puerta De cristal Colgaban El sombrero De mi padre Y la sombrilla De mi madre El hogar Y la ternura Me salían Al encuentro En aquellos objetos Y mi corazón Le saludó Agradecido Y suplicante Como el hijo Pródigo A las viejas Estancias De la casa Paterna Pero todo aquello Ya no me pertenecía Era el mundo Claro De los padres Y yo Me había Hundido Profunda Y culpablemente En el torrente Desconocido Me había Enredado En la aventura Y el pecado Me amenazaba El enemigo Y me esperaban Peligros Miedo Y vergüenza El sombrero Y la sombrilla El viejo suelo De ladrillo El gran cuadro Sobre el armario Del pasillo Y desde el cuarto De estar La voz De mis hermanas Mayores Todo aquello Me resultaba Más querido Más delicado Y valioso Que nunca Pero ya no era Un consuelo Y un bien seguro Sino un vivo reproche Esto ya no era mío Ya no podía Participarme Más de su alegría Y tranquilidad Llevaba En las botas Barro Que no podía Limpiar En el felpudo Y traía conmigo Sombras De las que El mundo Del hogar Nada sabía Cuántos secretos Y temores Había yo tenido Habían sido Un juego Y una broma Comparado Con lo que traía Hoy A estas habitaciones El destino Me perseguía Hacia mí Se tendían Unas manos De las que Mi madre No podía Protegerme Y de las que Nada Debía saber Que mi delito Fuera hurto O mentira No había jurado Por Dios Y mi salvación Importaba Poco Mi pecado No era Esto O aquello Mi pecado Era haber dado La mano Al diablo ¿Por qué Había ido Con ellos? ¿Por qué Había Agudecido A Cromer En vez De a mi Padre? ¿Por qué Había Inventado La historia Del robo? ¿Por qué Me había Vanagloriado De un delito Como si Se tratara De una Hazaña? Ahora El diablo Me tenía Agarrado Por la Mano Ahora El enemigo Me perseguía Por un momento No sentí Miedo Por el día Siguiente Sino La terrible Certidumbre De que Mi camino Iba Cuesta Abajo Hacia Las tinieblas Sentía Claramente Que a Mi Delito Seguirían Forzadamente Otros Que mi Presencia Ante mis Hermanas Mi saludo Y mis Besos A mis Padres Eran Mentira Porque yo Había hecho Hecho Muchas Veces Una Hora Difícil Y amarga Un pedir Perdón Arrepentido Y Contrito Qué Dulce Me parecía Aquello Cómo Cómo Deseaba Hacerlo Pero Era Imposible Sabía Que No Lo Haría Sabía Que Ahora Guardaba Un secreto Una Culpa Que Tenía Que Llevar Yo Solo Quizá Me Encontraba Ahora En Un Momento Crucial Quizás Iba A Pertenecer Desde Ahora Al Mundo De Los Malos A Compartir Secretos Con Los Malvados A Depender De Ellos A Obedecerles Y A Convertirme En Uno De Ellos Había Jugado A Ser Hombre Y Héroe Y Ahora Tenía Que Soportar Las Consecuencias Me Gustó Que Al Entrar Mi Padre Se Fijara En Mis Zapatos Mojados Aquello Distraería Su Atención Así No Se Daría Cuenta De Lo Peor Y Yo Podía Cargar Con Una Reprimenda Que En Secreto Trasladaba A La Otra Culpa Al Mismo Tiempo Surgió En Mí Un Extraño Y Nuevo Sentimiento Lleno De Espinas Me Sentía Superior A Mi Padre Sentí Durante Un Momento Cierto Desprecio Por Su Ignorancia Por Su Reprensión Por Las Botas Mojadas Pues Me Parecía Mezquina Si Tú Supieras Pensaba Yo Como Un Criminal Al Que Interrogaban Por Un Panecillo Robado Mientras Él Tiene Asesinatos Sobre Su Conciencia Era Un Sentimiento Feo Y Repulsivo Pero Muy Fuerte Y Con Un Profundo Encanto Y Que Me Encadenaba Con Fuerza A Mi Secreto Y A Mi Culpa Quizá Pensaba Yo Cromer Ha Ido Ya A La Policía Y Me Ha Denunciado Los Nubarrones Empiezan A Amontonarse Sobre Mi Cabeza Y Aquí Me Tratan Como Un Chiquillo De Toda Esta Vivencia De Cuanto Va Relatado Hasta Aquí Constituyó Este Momento Lo Más Importante Y Perdurable Fue El Primer Resquebrajamiento De La Divinidad Del Padre El Primer Golpe A Los Pilares Sobre Los Que Había Descansado Mi Niñez Y Que Todo Hombre Tiene Que Destruir Para Poder Ser El Mismo Estos Acontecimientos Que Nadie Ve Forman La Línea Interior Y Esencial De Nuestro Destino El Desgarrón Cicatriza Y Se Olvida Pero En El Interior Del Ser Continúa Existiendo Y Sangrando A Mismo Me Dio Enseguida Miedo Del Nuevo Sentimiento Y Me Hubiera Tirado Al Suelo Para Besar A Mi Padre Los Pies Y Pedirle Perdón Pero No Se Puede Pedir Perdón Por Algo Esencial Y Eso Lo Siente Y Sabe Un Niño Tan Profundamente Como Un Sabio Tenía Necesidad De Pensar Sobre Este Asunto Y Trazar Caminos Para El Día Siguiente Pero No Pude Hacerlo Me Pasé Toda La Tarde Intentando Acostumbrarme Al Ambiente Transformado Que Reinaba En Nuestro Cuarto De Estar El Reloj Y La Mesa La Biblia Y El Espejo La Librería Y Los Cuadros Se Despedían De Mí Con El Corazón Helado Me Veía Obligado A Contemplar Cómo Mi Mundo Y Mi Vida Feliz Y Buena Tres Se Transformaban En Pasado Y Se Desligaban De Mí Me Veía Sujeto Por Nuevas Y Absorbentes Raíces Al Mundo Extraño Y Tenebroso Descubrí El Gusto De La Muerte Y La Muerte Sabe Amarga Porque Es Nacimiento Porque Es Miedo E Incertidumbre Ante Una Aterradora Renovación Por Fin Llegó La Hora De Acostarme Pero Antes Como Último Purgatorio Tuve Que Aguantar Las Oraciones De La Noche En Las Que Se Cantó Una De Mis Oraciones Preferidas Yo No Canté Cada Tono Era Como Hiel Y Veneno Para Mí Tampoco Recé Con Ellos Y Cuando Mi Padre Pronunció La Acción De Gracias Y Terminó Con Las Palabras Tu Espíritu Este Con Nosotros Un Impulso Me Apartó De Su Comunidad La Gracia De Dios Estaba Con Todos Ellos Pero No Conmigo Me Fui A Mi Cuarto Aterrado Y Profundamente Cansado En La Cama Después Después De Un Rato Cuando El Color El Calor Y La Seguridad Me Envolvían Cariñosamente Mi Corazón Volvió Otra Vez A La Angustia Revoloteando Temeroso En torno A Lo Que Había Pasado Mi Madre Acababa De Darme Las Buenas Noches Como Siempre Sus Pasos Aún Resonaban En La Habitación Y El Resplandor De Su Vela Aún Refugía En La Puerta Entreabierta Ahora Pensé Ahora Vendrá Otra Vez Se Ha Dado Cuenta De Todo Me Dará Un Beso Me Preguntará Con Bondad Y Comprensión Y Entonces Podré Llorar Se Me Derretirá El Hielo Que Tengo En La Garganta La Abrazaré Y Se Lo Diré Todo Entonces Todo Volverá A La Normalidad Será La Salvación Cuando La Rendija De La Puerta Volvió A Quedar A Oscuras Estuve Un Rato Escuchando Convencido De Que Tenía Que Suceder Así Por Fuerza Luego Volví A Mis Penas Y Me Enfrenté Con Mi Enemigo Le Veía Claramente Tenía Guiñado Un Ojo Su Boca Más Brutalmente Reía Y Mientras Yo Le Miraba Seguro De Que No Podía Escapar Él Crecía Y Se Hacía Cada Vez Más Horrible Y Sus Ojos Malvados Lanzaban Destellos Diabólicos Estuvo Junto A mí Hasta Que Me Dormí Y Entonces No Soñé Con Él Ni Con Las Cosas De Aquel Día Sino Con Mis Padres Y Mis Hermanas Y Yo Íbamos En Una Barca Y Nos Rodeaba La Paz Y La Luz De Un De Vacaciones En Medio De La Noche Me Desperté Con El Sabor De La Felicidad Aún En La Boca Todavía Veía Brillar Los Ajes Blancos De Mis Hermanas Bajo El Sol Pero Me Precipité Desde Aquel Paraíso A La Realidad Y De Nuevo Me Encontré Cara A Cara Con El Enemigo De Los Ojos Malvados Por La Mañana Cuando Mi Madre Entró Presurosa Diciendo Que Era Tarde Y Preguntándome Por qué Estaba Aún En La Cama Tenía Yo Muy Mala Cara Al Preguntarme Si Si Me Pasaba Algo Vomité Parecía Que Con Aquello Anaba Algo Me Gustaba Estar Un Poco Enfermo Y Pasarme Una Mañana Entera En La Cama Tomando Manzanilla Y Escuchando Como Mi Madre Arreglaba El Cuarto De Al Lado Y Lina Recibía Al Carnicero En El Pasillo Una Mañana Sin Colegio Era Algo Maravilloso Y Legendario El Sol Jugueteaba En La Habitación Pero No Era El Mismo Sol Contra El Que Se Bajaban Las Cortinas Verdes En El Colegio Sin Embargo Todo Aquello No Tenía Hoy El Sabor De Otras Vezes Y Me Sonaba A Falso Ojalá Me Hubiera Muerto Pero Solo Me Sentía Un Poco Mal Como Muchas Veces Me Había Sentido Y Con Eso No Se Arreglaba Nada Si Me Salvaba De Colegio Pero No Me Salvaba De Cromer Que Me Esperaría A las Once En El Mercado El Cariño De Mi Madre No Me Consolaba Me Molestaba Y Me Dolía Me Hice El Dormido Y Me Puse A Pensar No Había Salida A las Once Tenía Que Estar En El Mercado A las Diez Me Levanté Y Dije Que Estaba Mejor Me Contestaron Como Siempre En Estos Casos Que Que Volviera A la Cama Y Que Si No Tendría Que Ir Al Colegio Por La Tarde Dije Que Iría De Buena Gana Al Colegio Yo Tenía Trazado Un Plan Sin Dinero No Podía Presentarme A Cromer Tenía Que Hacerme Con La Hucha Que Al Fin Y Al Cabo Me Pertenecía No Contenía Dinero Suficiente Eso Ya Lo Sabía Pero Al Era Y Un Presentimiento Me Decía Que Era Mejor Eso Que Nada Y Que Así Cromer Se Apaciguaría Tuve Una Sensación Malísima Al Entrar En Calcetines En El Cuarto De Mi Madre Para Sacar La Hucha De Su Escriptorio Pero No Era Una Sensación Tan Insoportable Como La De Ayer Los Latidos Del Corazón Casi Me Ahogaban Y No Me Fue Mejor Cuando Descubrí En El Zaguán Que La Hucha Estaba Cerrada Era Fácil Abrirla Solo Había Que Romper Una Fin Renjilla De Hojalata Pero Me Dolió Hacerlo Porque Con Este Acto Había Cometido Realmente Un Robo Hasta Ahora Solo Había Goloseado Terrones De Esto Sin embargo Era robar Aunque Fuera Mi Dinero Me Di Cuenta De que Había Dado Un Paso Más Hacia Cromer Y Su Mundo De que Iba Iba Poco A Poco Cuesta Abajo Pero Me Obstiné En ello Al Diablo Todo Ahora No Podía Volverme Atrás Conté El Dinero Con Miedo En La Hucha Había Mucho Ruido Pero Ahora En La Mano Era Una Miseria Sesenta Y Cinco Céntimos Escondí La Hucha Bajo La Escalera Y Con El Dinero En La Mano Salí De La Casa Con Una Sensación Totalmente Nueva Arriba Alguien Me Llamaba O Eso Me Pareció Eché A Andar Deprisa Aún Tenía Mucho Tiempo Por Delante Y Fui Dando Rodeos Por Las Callejas De Una Ciudad Transformada Bajo Nubes Nunca Vistas Ante Edificios Que Observaban Y Entre Personas Que Sospechaban De Mi En El Camino Me Acordé De Que Un Compañero Mío Había Encontrado Un Día Un Taler En El Mercado De Ganado De Buena Gana Hubiera Rezado Para Que Dios Hiciera Un Milagro Y Me Permitiera Un Descobrimiento Así Pero No Tenía Derecho A Rezar Además Eso No Hubiera Arreglado La Hucha Rota Franz Kroemer Me Vio Venir De Lejos Pero Se Acercó Lentamente Y Como Si No Me Viera Cuando Llegó A Mirarme Hizo Un Gesto Para Que Le Siguiera Bajó Por Las Sonjas Cruzó El Puente Y Siguió Caminando Hasta Que Se Detuvo Cerca De Un Edificio En Construcción Ya En Las Afueras Nadie Estaba Trabajando En La Obra Los Muros Se Levantaban Desnudos Sin Ventanas Ni Puertas Kroemer Echó Un Alrededor Y Entró Por Una Puerta Yo Le Seguí Se Paró Detrás De Un Muro Me Llamó Y Tendió La Mano ¿Qué? ¿Lo Traes? Preguntó Fríamente Saqué El Puño Del Bolsillo Y Dejé Caer Mi Dinero En La Palma De Su Mano Antes De Que Hubiera Caído La Última Moneda Ya Lo Había Contado Son Sesenta Y Cinco Céntimos Dijo Y Me Miró ¿Sí? Sí Sí Contesté Tímidamente Es Todo Lo Que Tengo No Es Bastante Ya Lo Sé Pero Es Todo No Tengo Más Te Creía Más Listo Me Replicó Con Bondad Entre Hombres De Honor Tiene Que Haber Orden No Quiero Aceptar Nada De Ti Que No Sea Justo Tú Lo Sabes Toma Tus Perras El Otro Ya Sabes Quién No Intentará Regatear Conmigo Ese Paga Pero No Tengo Más Son Todos Mis Ahorros Eso Es Cosa Tuya Pero Vamos No Quiero Hacerte Daño Me Debes A Un Marco Y Treinta Y Cinco Céntimos ¿Cuándo Me Los Vas A Dar Los Tendrás Cromer Seguro Aún No Sé Cuándo Pero Quizá Tenga Pronto Dinero Mañana O Pasado Comprenderás Que No Puedo Decírselo A Mi Padre A Mí Eso No Me Importa Pero Ya Sabes Que No Quiero Hacerte Daño Yo Podía Tener Ese Dinero Antes Del Mediodía Y Ya Sabes Que Soy Pobre Tú Tienes Trajes Bonitos Y Te Dan Mejor Comida Que A Mí Pero No Voy A Decir Nada Esperaré Un Poco Pasado Mañana Te Llamaré Por La Tarde Y Me Lo Traes ¿Conoces Bien Mi Silbido? Me Silbó Una Señal Que Ya Había Oído Muchas Veces Si Ya Sé Dije Se Marchó Como Si Yo No Hubiera Tenido Nada Que Ver Con Él Aquello Había Sido Un Negocio Y Nada Más Hoy Todavía Me Asustaría El Silbido De Cromer Si Lo Ouviera Inesperadamente Desde Aquel Día Lo Tuve Que Escuchar Muchas Veces Me Daba La Impresión De Oírlo Constantemente Sin Cesar No Había Lugar Juego Trabajo O Pensamiento A Donde No Llegara Ese Silbido Que Me Esclavizaba Y Que Era Mi Destino A Menudo Bajaba Yo En Las Tardes Suaves Y Multicolores De Otoño A Nuestro Pequeño Jardín Que Tanto Me Gustaba Y Un Extraño Impulso Me Llevaba A Los Juegos Infantiles De Épocas Pasadas Jugaba A Ser Un Niño Más Pequeño De Lo Que Yo Era Y Que A Un Era Bueno Libre Inocente Y Protegido En Medio De Los Juegos Sonaba Desde Cualquier Parte El Silbido De Cromer Siempre Esperado Pero Siempre Terriblemente Inquietante E Inoportuno Rompiendo La Paz Destruyendo Mis Pensamientos Entonces Tenía Que Salir Y Seguir A Mi Verdugo A Sitios Apartados Y Feos Justificarme Ante Él Y Escuchar Sus Amenazadoras Peticiones De Dinero Todo Esto Duraría Unas Semanas Pero A Mí Me Pareció Que Fueron Años Una Eternidad Raras Veces Conseguía Dinero De Vez En Cuando Alguna Perra Alguna Moneda Que Robaba En La Cocina Cuando Lina Dejaba Ahí La Bolsa De La Compra Cromer Siempre Me Reñía Y Me Hundía En Su Desprecio Diciendo Que Yo No Que Que Yo Quería Engañarle Y Estafarle Que Era Yo Quien Le Robaba Lo Suyo Y Y Hacía Desgraciado Nunca En Toda Mi Vida He Sentido La Desdicha Tan Cerca Del Corazón Nunca He Sentido Mayor Desesperanza Ni Mayor Despendencia Había Llenado La Hucha De Fichas De Jugar Y La Había Vuelto A Dejar En Su Sitio Nadie Preguntó Por Ella Pero También Aquello Podía Venírseme Encima Cualquier Día Más Que El Silbido Brutal De Cromer Temía Yo A Mi Madre Cuando Se Acercaba A A Mi Suavemente Vendría Acaso A Preguntarme Por La Hucha Como Muchas Veces Me Presentaba Ante Mi Verdugo Sin Dinero Este Empezó A Atormentarme Y A Utilizarme De Otra Manera Me Hacía Trabajar Para Él Me Obligaba A Hacer En Su Lugar Los Recados Que Le Encargaba Su Padre O Me Mandaba Hacer Algo Difícil Como Saltar Diez Minutos A La Patacoja O Colgar A Un Traus Suente Transe Un Te Un Monigote En La Espalda Estos Suplicios Se Prolongaban Muchas Noches En Los Sueños Y Yo Me Despertaba Empapado De Sudor Durante Un Tiempo Caí Enfermo Durante El Día Vomitaba A menudo Y Tenía Frío Por La Noche Sin embargo Tenía Fiebre Y Sudores Mi Madre Se Daba Cuenta De De Algo No Iba Bien Y Me Demostraba Un Cariño Tan Grande Que Me Martirizaba Ya Que No Podía Conexponderle Con Franqueza Con Fina Franqueza Una Vez Mi Madre Me Trajo Un Trocito De Chocolate A La Cama Aquello Era Un Recuerdo De Años Pasados Cuando Solía Recibir Estas Pequeñas Sorpresas Si Había Sido Bueno Me Dolió Tanto El Recuerdo Que Solo Pude Mover La Cabeza Ella Me Preguntó Que Que Me Pasaba Y Me Acarició El Pelo Solo Pude Responder Nada Nada No Quiero Que Me Des Nada Dejó El Chocolate En La Mesilla Y Salió De La Habitación Cuando Al Día Siguiente Me Quiso Interrogar Sobre Lo Sucedido Dice Como Si No Me Acordara De ello Un Día Trajo Al Médico Que Me Hizo Un Reconocimiento Y Me Recetó Aboluciones Frías Por La Mañana Mi Estado Durante Aquel Tiempo Era Una Especie De Desquiciamiento En Medio De La Paz Ordenada De Nuestra Casa Yo Vivía Aterrorizado Y Torturado Como Un Fantasma No Participaba En La Vida De Los Demás Y Rara Vez Me Olvidaba De Mí Mismo Con Mi Padre Que Muchas Veces Me Interrogaba Irritado Me Mostraba Frío Y Hermético Fin Del Capítulo Uno Capítulo Dos Por Aparte Torta Tire 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 Tire